Sí, gracias, buenas tardes, bienvenidos a la ciencia en primer plano. Hoy nuestro segmento lo dedicaremos al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio y este año está dedicado a la restauración de los ecosistemas. Día Mundial del Medio Ambiente Después de observar este pequeño video, les invito a conocer los objetivos de nuestro país con respecto a este tema de la sostenibilidad ambiental. En Cuba mantenemos la voluntad de incorporar la sostenibilidad ambiental al desarrollo. Por ello, impulsamos la tarea Vida con el objetivo de enfrentar los impactos negativos del cambio climático y la estrategia ambiental nacional en función de elevar la calidad ambiental y proteger nuestros principales recursos naturales y ecosistemas. En estos momentos estamos trabajando de forma conjunta con diferentes organismos y entidades en la actualización de nuestras regulaciones ambientales, de manera que entre todos podamos elevar la efectividad en el control de nuestros recursos naturales y ecosistemas. La idea es alcanzar un medio ambiente sano y equilibrado. Y en los instantes finales, les propongo disfrutar de un fragmento del material que ha preparado el Observatorio Científico sobre el proyecto Ecopapel. Ciclo Ecopapel es una iniciativa no estatal y básicamente lo que hacemos es realizar papel reciclado a partir de desechos de papel que pueden donar a algunas empresas, emprendimientos, también donan algunas organizaciones no gubernamentales e incluso empresas estatales y actores de la comunidad. Hacemos papel reciclado con cero químico, es decir, utilizamos agua de lluvia, utilizamos también energía renovable a partir de paneles solares y la finalidad de ciclo a la par de generar un beneficio económico o financiero también es preocuparnos por el medio ambiente y generar también una cultura limpia y una cultura ambiental sostenible a partir del reciclaje. ¿Y cuál es la importancia de reutilizar este papel? Por ejemplo, la cantidad de árboles que se dejan de talar si uno reutiliza o recicla el papel que muchas veces desecha, pues nos ha permitido llegar también a que varias personas concienticen y como estamos en un momento donde ser verde está de moda, pues nos aprovechamos y nos montamos también en ese discurso que se ha entronizado y se ha establecido dentro de una comunidad dentro de Cuba y eso nos ha permitido también la posibilidad de que nuestros productos lleguen a más personas, pero no solo el producto, sino la filosofía del reciclaje, la filosofía de utilizar productos que estén realizados con material reciclado o con material reutilizado y la conciencia sobre todo, la generación de una conciencia a pequeña escala de que hay otra manera de hacer las cosas sin despilfarrar, sin desaprovechar los recursos que ya tenemos y eso nos permite en muchas ocasiones hacer que las personas pues lo repliquen también a partir de esta misma filosofía verde. Espere un reportaje especial sobre esta temática en próximas emisiones y así nos despedimos por hoy, recuerde que la cita con la ciencia es cada martes justo al mediodía en primer plano. Tengan todos una excelente semana.